Y traje más ropa suce también que me encontré por allá arriba Y quiero ir a buscarlo de brillito y rosado Mami, ven acá, vamos Vamos un momentico allá arriba, vamos Ven Ah, ¿qué fue ahora? Tengo que buscar, mis amores El tripo de grande Porque me da un dolor aquí en los brazos cuando les estoy grabando Es lo de ella Luciana tiró todos los cojines para allá Ok, amores, el proceso va Ya estuve machucando el frijol Y por acá los frijoles listos Ya te lo voy a llenar No en el mismo lado Esto también que son No en el mismo lado No en el mismo lado